...bastante complicado, se quedan con el triunfo ¿Cuál es el análisis que se puede hacer con la victoria y el pase a la final asegurado? Nada, creo que fuimos justos merecedores del triunfo Fuimos superiores siempre Intentamos jugar Jugamos a lo que veníamos jugando en estos partidos Y bueno, nada, siempre tratando de ser superiores al rival Y lo pudimos lograr durante todo el partido En el primer tiempo tuvieron momentos de esas horas Y ya en el segundo tiempo pudieron llevarse por delante a DIP No solo en la cancha, sino también en lo anímico ¿Cuáles son las sensaciones personales? Porque fuiste el encargado de abrir el partido justamente Nada, bueno, más allá de haber sido el encargado de abrir el resultado Fue un esfuerzo de todo el grupo En el primer tiempo tuvimos situaciones Nos costó al principio acomodarnos Pero bueno, es lógico con un equipo como DIP Que se prepararon para jugar otro torneo Y bueno, así todos fuimos superiores Y el segundo tiempo podría haber sido mucho más amplia la diferencia Yo creo que hubieron 3 o 4 goles de diferencia Vienes demostrando en lo que viene diciendo la Copa de Campeones Que son uno de los claros candidatos ¿Ya tuvieron tiempo para pensar en lo que va a ser el partido de Branson En la prega de lo que era el duelo con DIP? ¿O van partido a partido? No, no, eso es... Si bien se siguen los resultados con las redes sociales y eso Porque es lógico que uno se fije en eso Pero si era Branson, si era Fomento iba a ser lo mismo Tocó Branson, primero nos llevamos puestos a DIP Y bueno, ahora vamos a tener que definir Siempre igual disfrutando Federal C clasificados a cuartos de final Copa de Campeones finalista El mejor comienzo para Everton Me imagino que hoy no se imaginaban No sé si no se imaginaba Porque trabajamos para eso Estamos trabajando ya desde mitad de diciembre Hace mucho tiempo Y se nota, por suerte se nota Laburamos muy bien con el profe Con el cuerpo técnico Todo el grupo Pudimos sacarlo adelante Y hoy por hoy estamos donde deberíamos estar Leandro, felicitaciones por el gol Y por el pase a la final Y que sea un muy buen partido para el decano En lo que se viene Bueno, muchísimas gracias